Hola, hola. Bueno, aquí estamos otra vez. Esta es la buena. Creo que lo que pasó fue que estoy en un hotel y me sacó, ahí está mi Fer, me sacó de la red del hotel y ya estoy en mis datos. Me imagino que es mejor aún. Vamos a mandarle la solicitud. A ver, acá está. Sí, acepto. Ya me la mandó. Yo sí lo veía. Sí lo veíamos, pero estaba congelada la imagen. Bueno, ya. Ya estamos. Ahí está. Padrísimo, padrísimo. Ya estamos. Adelante, Fer. Todos somos todos oídos. Bueno, pues primero agradecerles muchísimo el espacio y la invitación. La verdad que es un gusto siempre poder cooperar y contribuir igual que tú con la conciencia y con el despertar, con este deseo de que todo fluya bonito para todos de una manera armoniosa y armónica. Y para mí es un gusto. Estoy súper abierto, súper contento, deseoso de que llegara este momento. Como bien dices, me habían agarrado justo a medio en un viaje. Regresé apenas el domingo de un viaje increíble y el primer miércoles, como lo prometimos, aquí estoy dispuestísimo a platicar, a trabajar y a compartir lo que sea de su mejor interés y lo que nos pueda ayudar a todos a crecer. Oye, y yo todavía te escribí, te dije, si no quieres este miércoles, lo hacemos el próximo, como dándote chance de que acababas de llegar y tú, no, no, ya, este miércoles. De una vez, de una vez. Cuéntanos, ¿quién es Fer? ¿Cómo empezó? Ay, otra vez. Ay, amigos, amigas, ¿qué hago? Se fue, ya sé, ya sé. A ver. Los duendes, travieso, sí, Nora, paciencia, metatrón. Oye, esto está muy, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Vamos, me aparece algo como si estuviera desde tu Instagram que me dice que renueve mi participación contigo y entonces me saca y no me escucho yo. No sé si hay que dejar nada más que la vida fluya y seguir adelante a pesar de los brincoteos, pero bueno, platícame, pregúntame, aquí estoy abiertísimo. Vente, platícanos, ¿quién es Fer? Fer Broca es una persona que ante todo pretende y hace todos los días un esfuerzo por ser alguien bueno y feliz. Tengo 22 años enseñando y compartiendo la espiritualidad, aunque estoy chavo, empecé súper chiquito. He tenido una búsqueda en mi alma desde que tengo uso de memoria. Hay gente que me pregunta, ¿cuándo empezaste en este mundo espiritual? Y yo digo desde el principio, o sea, desde el principio de mis tiempos nunca tuve otra intención ni otra vocación. Fui un niño un poco retraído, un niño con una parte interior muy rica y con una parte exterior corta. No era tan bueno relacionándome ni comunicándome con los demás. Siempre tuve esta hambre y esta ansia de conocer lo que había más allá de descubrir el mundo sutil, el mundo espiritual. Y mi pasión en la vida fue, he sido y espero que siga siendo, el poder mostrarle a la gente cómo se puede enlazar este mundo cotidiano, este mundo burdo, este mundo a veces automático, con una realidad mucho más profunda y mucho más rica que en mi caso es la realidad que me ha aportado el mundo espiritual. Y practico espiritualidad, y aquí siempre me gusta hacer como esta mención, no confundiéndola con religiosidad. Yo respeto la forma en la que cada uno concibe y entiende la divinidad. Y para mí la espiritualidad es la manera particular que tenemos de contactarnos con lo que es más sutil, con lo que es más brillante, con lo que está arriba de nosotros, con aquellas formas muy trascendentales que nos dan un sentido, no solamente de vida en el corto plazo, sino un sentido de trascendencia y de eternidad en las obras y en las cosas en las que vamos haciendo. Entonces, fundamentalmente, este es Fer Broca, tengo 39 años y desde mi edad me he enfocado muy, muy fuerte a enseñar meditación, a compartir herramientas para el crecimiento, a escribir, a dar talleres, charlas, y a buscar que en cada una de las distintas ramificaciones a donde la vida me va llevando, podamos sembrar una semillita para cooperar con un gran despertar. Oye, Fer, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? ¿Qué hacen tus papás? ¿Cómo empezaste? ¿A qué escuela fuiste? ¿Qué estudiaste? Ya nos dijiste que tienes 39 años. Pues, nací en el Estado de México, que me crie en un pueblito divino que se llama Santa Cruz Acatlán, que está por la ENEPA Acatlán, quien ubica esos lugares de por ahí. Es un pueblito que está dentro de Naucalpan, pero a mí me tocó la oportunidad, y siempre lo voy a agradecer, de haber crecido con fiestas de pueblo, con caballos, con el campo de fútbol como el centro de todo el pueblo, con la iglesia y la gente vendiendo los domingos para juntar fondos para construir la iglesia. Entonces, crecí en un lugar muy privilegiado en ese sentido de comunidad. mi abuelita tenía una vecindad, y nosotros crecimos en la vecindad junto con mi abuelita, mi papá y mi mamá, al principio del tiempo. Tuvimos una vida, la verdad, que muy rica en cariño, muy rica en afectos, no tanto en la parte económica, pero cuando eres niño y eres querido, eso es poco importante en realidad. Yo nunca me enteré de esas circunstancias de vida. Mis papás se llaman Miguel y Laura, son un par de hombres, de un hombre y una mujer extraordinarios. Y cuando yo tenía ocho años, tuve a mi hermano, que se llama Carlos, a quien le mando un abrazo muy grande, que fue mi compañero y sigue siendo un gran compañero de camino y de vida. Nos criamos ahí en Santa Cruz hasta que cumplí yo más o menos como 17, 18 años. Fui a una escuela que se llama Colegio Americano, pero no es el Colegio Americano famoso, es un colegio americano del Mirador, de una colonia que también está por ahí, por Santa Cruz. Un colegio chiquito, entrañable, precioso, donde hasta el día de hoy tengo el regalo de compartir con amigos que tuve desde el kinder. Entonces fue un lugar de mucho crecimiento, de mucha comunidad. Crecí muy cercano a la iglesia católica, porque justamente ahí en el pueblo, mi abuelita ayudaba mucho en temas de la iglesia. Ya sabes, estas señoras lindas de antes que por vocación ayudaban a los padres. Entonces esto fue mucho mi vida en un seminario, porque en Santa Cruz hubo por muchos años un seminario. Entonces tuve un acercamiento bien bonito con la espiritualidad. Desde chiquito mis juegos eran adentro de la iglesia. Mis intereses profundos eran intereses que estaban siempre conectados con el rezar, con el aprenderme el rosario, con el ir a llevar la palabra en ese momento, y ir a los hospitales a pedir por los enfermos. Entonces realmente esa fue la vida que conocí. Era un niño que mi papá me mandaba a jugar fútbol, porque tenía ganas todo el mundo en el pueblo. Jugaba fútbol, de que yo jugara fútbol y yo me escapaba del fútbol y me cruzaba la iglesia. Y me la pasaba bomba en la iglesia. Todo, o sea, la pasé de verdad que muy bien. También tuve la posibilidad de crecer, y siempre lo he dicho, y me parece muy bonito, con sacerdotes muy humanos, muy lindos. Jamás viví nada extraño ni raro. Siempre fue un entorno cariñoso, cálido y divertido. Y luego, pues creciendo, me fue despertando esta vete espiritual. Quise ser sacerdote con todas, con todo mi corazón. Esa era mi primera vocación de infancia. Que afortunadamente no se me dio, porque creo que hubiera sido muy mal padrecito, pero no era mi camino. Entonces, tuve como esta parte interior. Me volví, esto martes es muy chistoso, pero me volví catequista a los 13 años. Entonces, yo a los 13 años ya había hecho mi primera comunión, y ya era catequista de niños chiquitos. Ya estabas preparando. Totalmente preparando. Y ahí me sentía como pez en el agua. Luego, en el ámbito social, me costó mucho más trabajo. La parte de sociabilizar con gente de mi edad fue y sigue siendo a veces un reto. La mayoría de las personas con las de comparto siempre han sido personas mayores a mí. Incluso mis parejas sentimentales son personas más grandes, porque no me hallé nunca, ni siendo niño, ni siendo joven. Entonces, tengo como un alma un poquito distinta. Y ahí fue creciendo en Santa Cruz. Luego hubo un momento en el que mis padres se separaron, en un divorcio complejo. Tuvimos muchas vicisitudes en la vida y tuvimos que ir acomodándonos. Tuve, en una etapa muy puntual de mi búsqueda espiritual, siempre tuve esta hambre y estas ansias de conectar y de contactar con lo superior, de poder... Yo veía ángeles, yo hablaba con presencias superiores. Entonces, siempre estaba eso adentro de mí, dándome vueltas. Pero claro, como todo joven que quiere pertenecer, tuve la intención de vivir una vida normal. Y entonces fui a la prepa y luego fui a la universidad tratando de alejarme un poco y de encajar este momento de juventud en donde quieres pertenecer y donde quieres ser normal. Pero pues mira, mi papá tenía una frase desde chiquito y me decía, mira Fer, si tú llegas a un lugar, no dices nada y te sientes en un sillón, casi no se te ve lo raro. Entonces, entonces... Lo disimulas, Fer. Casi, casi lo disimulas. Pero pues la verdad es que uno no puede disimular lo que lleva adentro. Fui un joven, un adolescente particular, raro, sin duda alguna. Y la vida me fue permitiendo experimentar cosas muy lindas. Yo pienso, Marta, que todo lo que se nos presenta, se nos presenta para que crezcamos, aprendamos y mejoramos. Entonces, hubo momentos más oscuritos que otros, pero de todos los momentos de la vida los tomo y los agradezco como un gran regalo. Terminé estudiando una carrera en una universidad muy compleja de entrar, que es el CIDE, que ahora ha estado mucho en las noticias porque tiene algunos temas ahí. Empecé a estudiar Economía y Administración Pública. Y luego, estando en el CIDE, dije, no, esto no es lo que quiere mi vida. Yo soy mucho más hippie. Y entonces decidí renunciar a esa primera escuela. Luego estudié Mercadotecnia en otra universidad, en la UVM de lo más verdes. Me la pasé bomba. No aprendí mucho, pero qué bien me la pasé en la universidad. Te divertiste mucho. Muchísimo, la verdad, muchísimo. Y buenos amigos. Estando en la universidad, y estas son cosas graciosas que seguro mis maestros se acordarán. Estando yo en la universidad, iba a clases, pero estaba en la logia mazónica nacional. Estaba desarrollándome con los espiritualistas trinitarios marianos. Entonces, yo hablaba con los maestros, y se me hace algo increíble hoy, cuando lo veo en retrospectiva, a decirles, es que no puedo venir a clase, porque el jueves tengo que ir al templo espiritista a hablar con el hermanito. Y los maestros, yo creo que algunos decían, este cuate está trastornado, pero era buen estudiante, la verdad, entonces me daban chance. Tuve una vida muy rica, en donde siempre estuvo esta vocación y esta beta espiritual, esta exploración, porque hasta el día de hoy, uno de los grandes valores que yo persigo y que yo comparto, es que creo que nos debemos la posibilidad de experimentar el mundo sin dañar a nadie. Entonces, yo he recorrido senderos espirituales muchísimos, con todo el respeto, con todo el cariño, y de todos he aprendido cosas lindas, y de todos se ha ido conformando el collage que soy hoy. Entonces, le anduve buscando por muchos lugares, hasta que, en un momento muy puntual de la vida, soy llamado por un chamán en Chiapas. Y cuando descubro el chamanismo, me enganchó, me llenó el corazón, me pareció el camino que yo estaba buscando, porque siempre tuve adentro la inquietud y las ganas de vivir una espiritualidad que fuera gozosa, que fuera festiva, que fuera feliz. Yo no concebía la espiritualidad de las rodillas y de los flagelazos y del sufrimiento. No iba bien conmigo. Seguro hay gente a la que le vendrá bien y quien lo disfrute, pues, para adelante. Oye, pero eso no suena muy amoroso, ¿no? Digo, si Dios es amor. Yo respeto como cada quien se encuentre. Si alguien le hace bien, pues bien por ellos. Pero para mí no era el camino. Y cuando descubrí el sendero de la espiritualidad chamánica, no es religión, sino de la parte espiritual del chamanismo, me encantó ver que era gente muy contenta, gente muy alegre, gente que cantaba, gente que bailaba, gente que se reía, gente que se contactaba con la naturaleza. Y la verdad es que muy rápido me atrapó. Y muy rápido dije, esto me gusta, esto me llena. Y me encaucé hacia el trabajo chamánico con mucho cariño. Y, bueno, pues, se fueron dando una consecuencia. ¿A qué edad? ¿Qué edad tenías para entonces? 19. 19 años. 19 años. Súper chavo. La verdad es que he vivido mucha vida porque me he dedicado a vivirla bien, porque he tenido mucho foco puesto en eso. ¿La has usado? La he usado y la sigo usando. Y habrá quien me ve y dice, es que Fer no para. Pero es que siento que la vida es tan rica y tan breve que hay que vivirla, ¿no? Hay que entrarle a la vida, hay que disfrutar, hay que levantarse temprano a ver el amanecer, hay que ver el atardecer, hay que probar. Y, claro, siempre que se pueda, haciendo el bien a nosotros mismos y a los demás. Entonces, ahí encontré el chamanismo por circunstancias de la vida. En Chiapas. En Chiapas. Mi primer acercamiento fue en Chiapas, en un trabajo personal bellísimo, descubriendo algo que para mí era totalmente ajeno a mi realidad. Cuando empecé a darme cuenta que había nuevos caminos, que había nuevas maneras de pararse en la vida, nuevas maneras de dialogar. La primera vez que alguien me dijo, es que háblale a la montaña y la montaña te responde. Y háblale al cielo. Entonces, para mí era como un hallazgo, un mundo bien bonito. Y me enganché, pero con todo. Y me empecé a dedicar poco a poco a ir compartiendo, a enseñar meditación. Pero esto es tiernísimo, porque yo daba clases de meditación a los 18 años. Yo ya enseñaba a la gente, algo que ahora lo veo y lo veo con ternura y con todo el buen cariño que tenía en los 18 años, pero que hoy no lo haría seguro. Yo le enseñaba a la gente, en ese momento, a lo que yo llamaba apertura de conciencia. Y era como esta forma de poder ver diferentes tradiciones. Entonces, era un chiquito en Antizapán, en ese entonces, con una cafetería esotérica, enseñándole a gente a abrir su percepción y a trabajar con su chakra seis y a meditar. Y entonces, se me fue abriendo, porque esa es la realidad, la generosidad de la vida. Se me fue abriendo un mundo lleno de regalos. Un mundo en donde yo pensaba, guau, es que si las personas descubren que se puede vivir bonito, pero que se puede vivir bien, pero que se puede sonreír, y la gente empieza a tocar con su corazón eso, las cosas van a mejorar para todos. Y ese ha sido mucho de mi sentido, mucho de mi camino y mucho de mi trabajo en los últimos 22 años. Guau, guau. Oye, ¿y qué chamanes eran? Mira, el chamanismo está muy manoseado. Yo siempre tengo como esta parte, que a veces cuesta trabajo hablar de chamanismo. Yo sé que tu comunidad y que tú son personas súper abiertas, y por eso lo abro así, sin tapujo. Pero hay mucha distorsión acerca de lo que el chamanismo es. Esta persona que me llamó, este hombre maravilloso que me llamó, es un hombre de la tradición sotzil, del chamanismo de Chiapas, de los sotziles. Y cuando me invitó, me invitó a una comunidad, a una comunidad en la sierra de Chiapas. Yo estaba en las montañas de Chiapas, pasé meses de mi vida, yendo y viniendo, periodos de tiempo muy largos. Y fue un chamanismo muy tradicional, en tanto que no hay título universitario de chamanismo, no había un salón de clases. Esto que ahora yo lo veo con ternura y también con respeto, de ya me dieron el diploma de Madrid de chamán cuarto. Y digo, Dios mío, esto no es así. Eso es gente muy simple, muy sencilla, que te va compartiendo su conocimiento, estando ahí con ellos. Entonces fue esta la primera, como el primer acercamiento, la primera puerta del chamanismo. Y en un evento muy fortuito, muy del destino, cuando yo llevo poco tiempo aprendiendo chamanismo, uno, entre México y Perú, hay una gran conexión de chamanes ancestrales. Hay una ceremonia preciosa que se hace cada cuatro años, que se llama la conexión del águila y el cóndor. En donde un chamán mexicano va a Perú a ofrecer simbólicamente un águila para que se junte con el cóndor allá. Y en el siguiente ciclo, un chamán peruano viene a México a regresar la conexión. Es un trabajo precioso. Y estando yo de chamán muy joven, la verdad es que tenía poco grado, digámoslo así, era soldado raso todavía, achichincle. La ceremonia, es una ceremonia milenaria. El chamán mexicano que iba, iba caminando. Tú imagínate lo que es caminar de México a Perú. Es increíble, es un mundo que no entendemos, porque estamos habituados a ver cosas como muy por encimita y nos cuesta trabajo la profundidad. Y en ese viaje, el chamán mexicano que iba a hacer la ceremonia muere. Entonces, ya no daba tiempo de que otro chamán arrancara caminando porque no se podía llegar. Y yo, siendo una persona de ciudad, les digo, oigan, si quieren, voy yo en avión y hago lo que tengan que hacer. Y eso fue todo un parteaguas en la vida. Porque a partir de ese, ellos confían y me dicen, mira, de que no se haga, a ver si sale. Pues ve y hazlo. Más de mensajero, literalmente de mensajero. Y cuando hago ese trabajo y me va muy bien en Perú y se puede hacer la conexión, empiezo a decir, claro, es que esto tiene un sentido. Y es que el chamanismo tiene que modernizarse, tiene que abrirse, tiene que expandirse, tiene que evolucionar. Hace 10 o 12 años, cuando yo estaba empezando en este mundo del chamanismo, cuando estaba en este punto de despertar, había un malinchismo de los chamanes frente a los demás. Y entonces había gente que decía, no, eres blanco, no puedes venir aquí. Ah, no, es que tú no eres un indígena puro. No puedes estar. Entonces yo decía, a ver, tenemos que abrir. Porque esto es algo lindísimo, bellísimo, que se puede compartir con los demás, que se puede aportar a los demás. Que es una responsabilidad que todo lo bonito pueda salir del cascarón en el que se encuentra y sumar y nutrir a la vida de las personas. Entonces fui un chaman revolucionario. Sigo siendo. Hay compañeros que les hacen muchísimo ruido, que de pronto doy una conferencia de chamanismo en París o que doy una conferencia de chamanismo en Madrid o que doy un curso abierto a gente blanca. Y yo siempre digo, el espíritu está en todos. Y la bondad del alma humana está igualmente en un indígena que en una persona morenita, que en una persona blanca, que en un estrato económico alto, que en un estrato económico bajo. Porque al final todos somos seres humanos, todos tenemos algo precioso adentro y todos tenemos esa hambre o esa ansia para poder despertar. Así fue un poquito el acercamiento con el chamanismo. De ahí me fui moviendo por diferentes partes de la República. El chamanismo en esta escuela se llama chamanismo de puntas. Y entonces la visión es que tú tienes que irte formando en diferentes comunidades indígenas a lo largo del país. Entonces aprendí chamanismo en Chiapas, luego aprendí chamanismo en Zacatecas, a quienes honro profundamente a los chamanes huirraricas o huicholes como se les conoce más habitualmente. Aprendí a sanar en un pueblito que está cerca de la ciudad. Van a sentirse honrados los de Huehuquila el Alto, que les llame ciudad. Pero es un pequeño pobladito, lindísimo. Y ahí cerquita, en una comunidad autónoma, pude aprender también. Y luego fui a aprender a Mérida. Entonces fui recorriendo este país precioso que tenemos, aprendiendo con gente muy nativa, muy natural y despertando toda esta riqueza que la tradición chamánica puede darnos, puede aportarnos. Oye Fer, una pregunta. Para los que no saben qué es el chamanismo. Sí, el chamanismo es una tradición espiritual. Siempre lo aclaro. No religiosa. La mayoría de los chamanes en México y en América son católicos. Entonces nada tiene que ver a dónde se mira a Dios con cómo se convive con lo superior. Y esta tradición espiritual del chamanismo se centra en un principio muy básico. Detrás de todo lo que está vivo hay una conciencia y una energía. Entonces las plantas, las montañas, los peces, las piedras, los minerales, los ríos, los cerros, las flores, tienen una conciencia, tienen una energía que en el chamanismo se llama espíritu. Y el chaman es justamente, somos ese puente entre el mundo físico, entre el mundo habitual, entre el mundo superficial y ese mundo espiritual que está en todos. Y por supuesto, y esto tú lo entiendes, pues yo creo que mejor que muchísima gente en el mundo. Y por supuesto detrás de una enfermedad hay una conciencia energética y detrás de un síntoma hay un proceso. Y entonces el chaman está con unos lentes mirando lo que está más allá del velo de la realidad y contacta y comunica y enlaza esa parte espiritual, vibrante y vívida con la parte ordinaria, con esa parte un poquito más plana y un poquito más grisa en la que vivimos. Más densa. Sí, cuando un chaman empieza a enseñar su visión del mundo, lo que hacemos es tomar profundidad y decir, a ver, es que no somos solo un cuerpo físico, somos un cuerpo físico, pero tenemos un cuerpo energético, pero tenemos un cuerpo emocional y lo que estamos viviendo no es solamente una experiencia plana, tenemos un sentido trascendente. Entonces, a muy agroso modo, el chamanismo es la cualidad o la serie de cualidades que nos sirven para contactar una realidad trascendental y espiritual con una realidad material y más humana. Ambas bonitas, ambas lindas, no tenemos pleito entre una y otra, solamente creo que en los tiempos que vivimos a la humanidad nos hace falta ver más allá. Creo que de repente tenemos una mira demasiado corta, que nos falta empatía, que nos falta compasión, que nos falta expansión, que nos falta sentido de unicidad. Y el chamanismo es una de muchas sendas que te dicen, a ver, eres parte de todo, estás sumado a algo que es inmensamente grande. Tu vida tiene un sentido. No se trata solo de venir, ganar dinero, tener hijos, comprarte una camioneta y morirte, sino tienes que buscar algo que te haga sentir y vibrar y que tu corazón pueda dar todo lo que lleva adentro para poder dar. Eso sería una manera muy concreta, no sé si es clara, pero muy concreta de describir lo que es el chamanismo y muchas cosas más. Oye, Fer, es como esta parte metafísica, que el día de hoy la gente está mucho más abierta y que antes al escuchar metafísica, no sé, hace 30 años, era de, ay, es del diablo, es una secta, te van a quitar tu dinero. Total. El día de hoy creo que está mucho más abierto que sí es esa parte que simplemente quiere decir más allá de lo físico. Absolutamente. O sea, tú puedes percibir esta parte física, pero pues es la más obvia, es la más baja, es la más densa. Claro. Y lo que está atrás, pues es lo que lo crea, es lo que realmente es esa energía, este comprobar y hacernos conscientes de que el espíritu está en todas partes, o sea, en nosotros, en el árbol, en él, y que estamos todos conectados y que esta frase de todos somos uno, pues no nada más es una frase, sino realmente en el momento que la entendemos, tiene una profundidad y también tiene una belleza. Me encanta lo que dijiste, ¿no? De llegar a un lugar donde cantaban, bailaban, que era toda una forma diferente y que te resonaba mucho más. Yo creo que en esa es en la que estamos, como que ya estamos hartos del sufrimiento y el mérito al, ¿no? ¿Quién la está pasando peor? Peor. Esta frase que dices de sí se puede vivir bien y se puede vivir bonito, y claro, y se puede vivir sano, y se puede vivir feliz y gozoso, pero no va a ser en automático. Claro, todo es parte de un proceso y comparto contigo esta visión de que estamos siendo testigos de una humanidad que está cambiando. A mí me parece un momento súper lindo. Entiendo las cosas que van pasando y que de repente uno dice, ay, se pone medio complicada la mirada hacia adelante, pero todo proceso de cambio, todo proceso evolutivo tiene una crisis y estamos viviendo una crisis, desde mi perspectiva, una crisis preciosa, porque estamos siendo testigos de niños que traen otro canal en la cabeza que a mí me da una ilusión ver a los niños nuevos diciendo, oigan, adultos, pónganse las pilas. O sea, ¿cuándo había una niña regañado a los líderes de la ONU? ¿Cuándo un chiquito había dicho a los adultos ya dejen de hacer tonteras, ¿no? Y eso está hablando de una humanidad que está cambiando y gente que poco a poquito, unos más lentos que otros, pero que paso a paso personas que están creyendo en hay que cuidar la ecología, hay que parar el consumo, hay que comer más saludable, hay que dejar de consumo. Entonces, vas viendo estos reflejos y yo creo que, como bien lo dices tú, estamos viviendo una transformación linda en donde la espiritualidad que había sido primero muy monopolizada, o sea, había una oligarquía espiritual y si no eras de la derecha eras de la izquierda y no había otro camino, hoy se abre y hoy todos y todas podemos encontrarnos en una librería, un libro de budismo, pero de cábala, pero de chamanismo, pero de metafísica, de biodecodificación y de astrología. Entonces, hoy tenemos el mundo abierto, pero sobre todo unas ganas de poder integrar la vida y de romper ese paradigma tan viejo y tan aburrido de ser espiritual es ser feo, pobre, sufridor, ojeroso, fregado, sí, claro, ser espiritual era premio o castigo, yo digo, o sea, cuál era la cosa bonita, ¿no? Y esa sensación de aquí sufro, pero en la otra vida me va a ir bien y yo digo, no, 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 o sea, rompamos eso, podemos ser... Oye, sufra ahora y goce después. Exacto, exacto, no, no. Es goce ahora y goce más después, por supuesto, por supuesto, entonces, es un tiempo bien lindo, es un tiempo lleno de posibilidades, de grandes regalos y la gente de pronto, y esa es la parte como compleja, la gente, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, quiere atajos y es como, porque ese es el otro extremo donde digo, a ver, sí, todo puede ser fluido y todo puede ser bonito, pero no hay de mañana voy a hacer un, dos, tres y ya voy a bajar de peso, voy a tener un Ferrari en mi casa. No hay crecimiento sin esfuerzo. Así es, hay que hacer procesos, y hay que comprometerse con el proceso y esas cosas llegan, pero hay que talacharle y hay que tener disciplina y hay que tener compromiso y hay que estar ahí y sí, la meditación te abre los canales, pero no tres minutos una vez al año, te abren los canales cuando le estás dando todos los días, 15 minutos, 20 minutos y entonces empiezan a ocurrir cosas y las afirmaciones y los decretos, todo funciona, pero es parte de un efecto de un proceso y a mí me agobia y lo digo en este espacio muy claramente, me agobia cuando la gente piensa que en una hora y media de una clase o que en un cursito de cuatro horas y así lo digo, cursito de cuatro horas, ya las personas se van a volver inmortales, van a sanar sus vidas pasadas, su chakra, su familia y mañana todo vuelve a empezar y dices, no señor, hay que trabajarlo, hay que integrarlo, hay que entenderlo, hay que hacerlo parte de la vida. Fíjate que a mí me preguntan, oye Marta, ¿cuántas veces tengo que decretar, no? Algo que desean y yo les digo, oye, ¿cuántas veces piensas en algo que te preocupa? Ah, no, todo el día, ah, pues más o menos. Exacto, 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 sin duda, sin duda. porque cuánta energía le dábamos a aquello que nos preocupaba o que no queríamos vivir y luego queremos que por arte de magia, porque yo lo digo o lo pienso tres veces, ya va a suceder. Digo, es una cuestión energética. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo y es padre también que la gente recupere su poder, que la gente sepa que no se trata de lo que dices solamente, sino desde dónde lo dices, desde cuánto lo crees, desde qué espacio le das en tu corazón, con cuánto compromiso interno lo estás pronunciando, porque a mí me toca y me parece divertido ver a la gente de estoy decretando soy millonario, soy millonario, soy millonario, pero estoy bien preocupado por lo mal que me va y entonces dices, a ver, es que no es lo que dices de dientes para afuera, es cómo te lo trabajas adentro, cómo cambias tus creencias, cómo reencuadras tu vida para que lo que sale de tu boca sea la expresión de lo que estás pulsando adentro y no palabras huecas, porque palabras bonitas todos no las sabemos. Es como esto de que si lo creo, lo creo. Exacto, exacto, totalmente, totalmente. Y luego no es tan fácil, porque bueno, sí creo, pero luego creo que no merezco, que no hay, que no me llega, que es muy difícil y ya valió el luyo. Sí, sí, de acuerdo contigo, de acuerdo. Ok, cuéntanos de la meditación, como bien dices, pues bueno, si yo medito cada tres meses, pues es como si yo me bañara cada tres meses y quiero oler rico y estar, ¿no?, sana, pues no, no va por ahí. el ejemplo, el ejemplo predilecto para mí es como la gente que se inscribe al gimnasio, no va nunca y al año siguiente reclama al gimnasio por qué sigue panzón, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si ya me inscribí y pagué todos los meses? ¿Por qué sigo gordo, no? Porque no se trata de pagar, se trata de ir al gimnasio todos los días. Como la meditación. Exacto, claro, ¿no? Y la meditación es un proceso en donde tú vas entrenando a tu mente a poder silenciarse y a tu espíritu a poder conectarse. Para mí la meditación es un sendero de trabajo y de autoconocimiento personal. Ojo con esto. También la meditación, hay muchas maneras de distorsionar y de perder la meditación. Hay gente que piensa que poner un audio, acostarse en la cama y quedarse dormido es meditar. Y yo digo, no, eso es dormirse. O sea, si tú te arrullas y te duermes, no estás meditando. Meditar, claro, meditar requiere conciencia, meditar requiere presencia, meditar requiere atención. Entonces, meditar es un entrenamiento primero para la mente que va teniendo un ciclo. Al principio, cuando empezamos a meditar, nadie le entendemos porque esa es la realidad. La primera vez que meditas cierras los ojos, pisas en la lista del súper, en el pollo, en el coche y ahí te la echas una semana y media diciendo, ¿a qué hora se pone bueno esto? Pero es primero aprender a relajar tu cuerpo. Es primero aprender a sentir tu respiración. Es primero aprender a escucharte. Luego, poco a poco, vas conquistando tu mente y vas poniendo una pausa, un spa mental que es indispensable para poder trabajar. Esa manera de poder silenciar un momentito la mente. O sea, la gente no nos damos cuenta de cómo tenemos la mente sobregirada. Por eso no dormimos. Por eso no escuchamos. Por eso a veces tienes un diálogo y no te entiendes con tu hijo adolescente porque no lo escuchas. Estás tú escuchándote a ti lo que le tienes de contestar. No estás escuchando al otro. Por eso a veces pedimos mensajes de la vida y no estamos abiertos a escuchar lo que la vida tiene para decirnos. Por eso nos asusta tanto el silencio. Por eso hay gente que cuando le dices cállate pone el iPad pero el Netflix pero la computadora porque no sé qué caramba vas a hacer con mi silencio interior. Entonces hay que serenar la mente. Ese es el segundo elemento de la meditación. Y luego llegamos a un tercer paso que es poder alinear nuestro corazón, alinear nuestra coherencia interna para poder expandir nuestra propia energía interior. Entonces la meditación va por pasos, va por fascículos. No meditar desde donde yo he aprendido, he estudiado y he compartido. Meditar no se trata de sentarte y hacer hombre porque no se trata de lo que está pasando afuera. No se trata de ponerte una cruz grandota y estar arriba de la montaña y tomarte una foto increíble para el Instagram. Meditar es lo que está pasando adentro de ti. Entonces hay muchísima gente que tiene el atuendo perfecto que está sentado increíble en su loto perfecto en el mat y adentro de la cabeza está pensando en sus 50 mil preocupaciones. Y no está meditando. Y hay gente que puede estar haciendo jardinería, personas que pueden estar gordando, que pueden estar cocinando, corriendo, caminando en la montaña y su mente está en silencio y su corazón está abierto y están presentes y están meditando. Entonces, también la meditación se ha modernizado. También la meditación es fundamental en una búsqueda interior de poder decir, a ver, no solo meditar, es cállate, siéntate y ponte on. También meditar puede ser baila, también meditar puede ser recita un mantra, haz música, toca tambores, permítete sentir corporalmente un movimiento y todo eso nos va ayudando a fortalecernos integralmente, a fortalecer nuestro corazón, a fortalecer nuestro cuerpo, a fortalecer nuestro espíritu y nuestro pensamiento. Y yo llevo mucho tiempo enseñando a meditar, veo gente que va preguntando cómo se puede iniciar en la meditación, pues hay muchísimos caminos, yo tengo algunos videos subidos en YouTube, en Fer Broca, en YouTube y ahí se pueden meter si a alguien le interesa, va desde el pasito uno, pasito dos, pasito tres, pasito cuatro, porque de eso se trata, de repente las personas que compartimos la espiritualidad perdemos un poco el piso y entonces, ah no, si no eres meditador avanzado, aquí no te recibo. Oye, todos en algún momento fuimos un tronco y todos en algún momento tuvimos una buena persona que nos dijo, a ver, no, empieza por el principio, siéntate, ¿no? Y ahora ve cómo está tu nariz y estas partes básicas nos permiten ir sintiendo que lo podemos hacer, porque si tú la primera vez que quieres darle a la bici, te encuentras con alguien que se tira en la montaña, en la bici de montaña y te dice, mira, así de fácil, aviéntate. Nunca podrías haberte tirado en bici, entonces necesitas meditar palito uno, bolita dos, triangulito tres, paso a pasito para que te des cuenta que es algo alcanzable y que es algo útil y que es algo bonito para ti. Y se vuelven algo natural, ¿no? Porque pues es como nuestro estado natural. Lo que pasa es que como una memoria, ¿no? Tenemos tantas cosas grabadas que si tenemos cincuenta mil, ochenta mil pensamientos al día, pues imagínate tú y luego además la mayoría en relación al pasado, tener un ratito, un tiempo de acordarme de mí, de conectarme con la fuente, de recordar quién soy, de dónde vengo. Y creo que también es interesante, Fer, porque lo que decías, o sea, no tengo que ser ni pobre, ni fregado, ni tampoco me tengo que dejar cosas atrás, sino que no importa el color, no importa la cultura, no importa la preferencia, no importa nada porque lo que somos es energía y es como esta conexión de regreso a casa y yo creo que como hacer ejercicio puede ser muy rico, de repente poner un alto y decir, a ver, espérame, espérame, me voy a acordar de mí, me voy a quietar y lo más interesante es que sí hay meditación o la finalidad debería de ser estar en meditación todo el tiempo, así fuera platicando con alguien, cocinando, estando con mis hijos, pero bueno, el que sí puede ser en movimiento, el que no hay una que sea mejor, ¿no? porque yo he estado con Osho, yo he estado con Gurumayi, yo he estado con muchas escuelas y de alguna forma pues eso es lo que te enriquece, pero muchas veces sí es como nosotros somos los buenos. Claro, y somos los únicos buenos, no solamente somos los buenos sino los únicos, ¿no? Yo siempre pienso y esto se lo comparto a toda la gente que nos ve, que la mejor meditación y el mejor camino espiritual es el que te sirve a ti, es como la mejor, ¿cuál es la mejor dieta? La que te funciona, si la dieta de la luna no te funciona pues no es la mejor dieta para ti, habrá para quien sea la mejor dieta, entonces hay que buscar qué meditación te viene bien en el tiempo también, yo creo que de repente tenemos que ser empáticos y luego hay prácticas de meditación de vamos a meditar dos horas y media diarias y yo me pregunto en la vida cotidiana quién tenemos dos horas y media de espacio diarias cuando son mamás pero trabajan pero hay que hacer la tarea pero limpiar la casa pero soy empleado pero tengo que manejar una hora en el tráfico entonces yo creo que la meditación también tiene que ser práctica tiene que ser aplicable tiene que ser una meditación que tengas 15, 20 minutos para poder hacerla y que te venga y se acomode a tu vida por eso, Marta mi encuadre siempre es enseñar espiritualidad aplicada a la vida no espiritualidad deja tu vida renuncia a tus hijos vete a la monstruya vete a la India que te mantenga el gobierno seis años y vas a ser muy espiritual pues no es sé espiritual en la cocina de tu casa cuando estás preparando el sándwich sé espiritual mientras vas a la universidad sé espiritual en la noche dialogando con tu esposo y con tus hijos sé espiritual en el trabajo en el estado absolutamente en el camión yo siempre digo que una persona espiritual en la ciudad se nota en cómo maneja la mayoría de los seres humanos somos espirituales y cuando se nos cierra el primer individuo la espiritualidad se va a un lado y te vuelves un asesino serial en potencia y este proceso es un proceso que a mí me gusta insistir siempre la espiritualidad tiene que encajar en tu vida no tu vida en la espiritualidad la espiritualidad en tu vida y tiene que volverse algo cotidiano y dentro de los parámetros algo fácil que tú puedas decir eso lo puedo alcanzar a hacer pero si tú a una persona le dices para ser espiritual tienes que ponerte el pie aquí y luego tienes que dejar de comer todo y solo comer comida orgánica y además tienes que raparte y no puedes ir a trabajar y tienes que levantarte a las 3 de la mañana ya perdiste al 90% de la población ya no quiero todavía no empiezo y ya no quiero ¿cómo sí podemos acercar a la gente a la espiritualidad ¿cómo sí podemos desarrollar prácticas que sean bonitas nutridas saludables y ricas en la vida que vivimos en la cotidianidad a la que nos enfrentamos todos los días y entender eso ¿no Fer? que es una cuestión como y lo sabemos la práctica hacia el maestro entonces si yo quiero aprender a jugar tenis o andar en bicicleta como dices pues no va a ser en la primera y en lugar de estas meditaciones de bueno me voy a vestir de blanco voy a poner una velita un incienso cállense todos déjenme en paz que no me vengan pensamientos y de repente me pica la pompa se me duerme la rodilla pienso en cualquier tontería entonces lo que a mí me gusta mucho es como estas meditaciones cortitas como bien dices pero sí diarias o sea sí es esta cuestión de la práctica ¿no? el estarlo haciendo haciendo y cada vez va a ser más fácil y además recordar que realmente pues la espiritualidad es nuestro origen es nuestra esencia por lo tanto una vez que conectemos y además desde esa perspectiva de no tengo que dejar nada ¿me entiendes? no tengo que dejar de tomar alcohol o de tener sexo o de yo no sé como dices así ¿no? volverme vegetariano claro sino desde el espacio y de repente ya cuando conectas aquellas cosas que no te resuenan empiezas a dejarlas pero en el punto del esfuerzo absolutamente de forma natural yo sí creo que hay cosas que hay que dejar pero son cosas mucho más profundas y menos superficiales hay que dejar la queja hay que dejar la victimeza hay que dejar la crítica hay que dejar la crítica hay que dejar el ego el ego estacionado hace bastante bien pero a veces hay gente que deja la carne pero no deja de criticar y de comerse a sus semejantes exacto pero ahora come o dejo el sexo pero le meto durísimo hacer un desdichado de patrón con mis empleados y de saber no hay coherencia no se trata de dejar lo que hace bien se trata de dejar los hábitos que lastiman que dañan que nos dañan y que nos cuestan mucho trabajo porque la mayoría de las personas no son conscientes de lo que están viviendo y de lo que están atrayendo una vez hace mucho tiempo fui a dar una conferencia a Nueva York me invitaron a cenar y cuando salimos a la cena me decía una persona es que no puedo creer que un maestro como tú quiera carne porque eso a mí o sea yo fui a pedirme un bife de chorizo buenísimo ya sabes y entonces no lo puedo creer porque entonces me traía la persona ya mareada yo decía déjame comerme en paz mi bife de chorizo tan sabroso porque entonces si tú pides carne eso significa que tu espíritu me estaba ahí ya sabes sermoniando me acabé de comer mi bife de chorizo y le dije me da más calma comerme el bife de chorizo que estar escuchando a personas como tú me contaminas más el cuerpo tú con tu diálogo que la inocente vaquita que se ofrendó para que yo pudiera comer tan rico y a veces las personas no nos damos cuenta que te vistes de blanco pero de qué color pintas tu corazón y te las das de muy santo y entonces solo dices palabras lindas hacia afuera pero cómo son tus pensamientos hacia ti cómo te hablas de ti exacto y tu casa tiene 25 vírgenes 500 ángeles y está con 50 cosas de feng shui pero cómo tratas a tu muchacha y entonces son esas cosas la coherencia de la vida lo que nos lleva a ser espiritual es de verdad y no el jugueteo de miren miren por afuera cómo estoy viviendo una vida espiritual y la espiritualidad de verdad no está puesta ni en la ropa ni en el coche ni en los códigos ni en el pelo ni en la espiritualidad está impresa en cómo vives tu vida en cómo te lo digo claro en cómo te llevas con tus padres en cómo te llevas con tus hermanos en cómo te llevas con tu ex marido en cómo te conectas con tus hijos en qué tipo de jefe eres en qué tipo de empleado eres ahí está porque soy muy espiritual pero odio al mundo no me hablo con mi mamá pero yo sí doy donativo a la iglesia exacto 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 es como esta parte tan incoherente y que la gente lo sepa y no confundamos la espiritualidad con esa parte de apariencia espiritual es una persona que vive en coherencia con lo que tiene en el corazón entonces si una persona no se viste de blanco y está cochinón y tiene el pelo largo y se viste con una playera de rock pero es un buen ser humano es más espiritual que una persona cuyo único atributo espiritual es ponerse un turbante y vestirse de blanco que cualquiera se compra un turbante y se viste de blanco y eso no lo hace una buena persona claro 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 y bueno cuéntanos tú qué nos ofreces porque aquí estamos ya las dos comunidades compartiendo y yo sé que muchos de mi comunidad te conocen ya nos dijiste ahí tienes lo de la meditación pasito a pasito aquí hay preguntas de qué onda un curso qué traes de nuevo Fer ahora que regresaste pues miren yo soy súper inquieto siempre estoy haciendo cursos, talleres porque me encanta crear porque me gusta mucho estar compartiendo a la gente tengo las redes sociales estoy en Fer Broca en Instagram y en Facebook tengo libros publicados estoy en el tercer libro que está por salir sobre chamanismo justamente que después de años me permitieron los abuelitos escribir sobre chamanismo entonces se está gestando el libro en la editorial traigo un proyecto padrísimo que se llama Conatma que es cómo acercar a la gente una espiritualidad ritos oráculos que tengan un sentido profundo fíjate que pasa algo muy chistoso a los que nos gustan los oráculos y los tarots de repente buscas y no hay en español tanto hay muchísimo en inglés hay una gran explica pero en español no entonces me di a la labor de empezar a crear oráculos ahorita sacamos uno que se llama la voz de tu alma que ya está a la venta se pueden meter ahí a Conatma y pedirlo un oráculo precioso de cómo poder a través de las cartas escuchar lo que tu alma te quiere contar escuchar lo que tu alma te tiene que decir pero aunado a eso estamos sacando kits para que puedan hacer un ritual de cierre de año lindo pero para que puedan hacer un ritual de ciclos de amor de salud trabajando con los arcángeles que cada persona entienda el sentido de prender una vela de poner un incienso de por qué hay rituales que se hacen de noche de día en una fase de la luna porque como tú enseñas también todo es energía y todo se tiene que tiene que confluir para que la energía se potencie entonces ese proyecto de Conatma está increíble estamos también por sacar el viaje que hice a Egipto con alumnos que nos fuimos 107 valientes a Fordana y Egipto lo voy a sacar en forma virtual porque hay muchísima gente que quiere ver las meditaciones los templos entonces se está gestando eso también y un curso para poder empezar el año el 2022 con todo un curso de trabajo personal diario de 21 días para sembrar el 2022 ocupando herramientas muy aplicables porque de pronto llega el 12 de diciembre perdón el 31 de diciembre nos comemos las uvas tenemos mil deseos y el 3 de enero ya tenemos 2 y el 8 de enero ya se acabaron los propósitos de año entonces siempre es importante que la gente tenga un plan ¿cómo le voy a hacer para que el año sea? exacto un plan de acción ¿cómo le voy a hacer? entonces todo eso está ocurriendo de forma simultánea tengo un podcast que se llama A través de los ojos del vidente un podcast que es una belleza porque me pedían mucho compartirle al mundo cómo un vidente ve cómo un vidente ve la muerte cómo un vidente ve el nacimiento ¿tú eres vidente? perdón la ignorancia yo soy vidente ok la realidad es que lo he sido siempre pero y lo comparto no es la carta de presentación que me importa de Ferro Broca porque si no se va a chueco el sesgo y entonces termino siendo el me voy a sacar la lotería me voy a casar un fortune teller el que nos va a decir el futuro exacto y eso me da muchísima tristeza porque realmente lo pienso y digo a ver señores no un vidente no está aquí para decirte qué tienes que hacer en la vida tienes que aprender tú a hacerte cargo de tu vida no llamar a la línea psíquica 01800 respóndeme todo entonces dígame qué hacer exacto dígame qué hacer pero además dígame qué hacer pero dígame perfecto porque si me equivoco es su culpa y entonces la responsabilidad es tuya compadre o sea te toca a ti buscar y pedalearme entonces soy vidente soy un vidente muy atípico porque no doy consultas porque no es mi propósito decirle a la gente te vas a casar con un güero con un chaparrito eso no es mi propósito mi propósito es ayudar a que la gente vea el mundo a que la gente abra sus miras a que la gente sepa que existe un más allá que se puede realmente profundizar e indagar en estos escudriñajos de la vida y todo eso está ocurriendo de forma simultánea soy súper inquieto me encanta estar siempre abierto creando porque al final yo sé que los maestros somos realmente quienes estamos enseñando lo que más queremos aprender y a mí me encanta aprender sobre la vida sobre la espiritualidad sobre las personas cuando tienes la posibilidad de estar de este lado compartiendo el conocimiento lo que la gente del otro lado no sabe es que hacemos trampa porque por cada maestro que eres tú tienes 500 800 o un millón de maestros enfrente que te están enseñando y entonces el intercambio es cuanto más gente se acerca más aprendemos y más crecemos y más nos comprometemos y yo encuentro en ti una persona con una profunda coherencia y no somos perfectos ni somos como inefables al contrario estamos en el mismo camino nada más llevamos quizá tres o cuatro pasitos delante de otros y hay otros que nos llevan tres pasitos y vamos guiándonos en una espiral de evolución y ojo el maestro espiritual yo soy un maestro espiritual sí pero a mí me pones a hacer alguna actividad a cocinar yo necesito un maestro de cocina porque no soy maestro de todo y hay quien puede enseñarte la alegría y hay quien puede enseñarte la sabiduría y hay quien puede enseñarte la belleza y cada uno de nosotros somos maestros solo en diferentes partes de esta gran rueda de este gran flujo de energía que nos va colocando para enseñar algo y para aprender mucho guau pues hablando de los oráculos Fer nosotros siempre al terminar una plática sacamos una carta de estas de Tania Karam como bien dices no hay tantos yo tengo un montón de hadas de mujeres de la naturaleza de los indios nativos americanos pero bueno estas me encantan son de adeles y la última que sacamos fue tolerancia nos gustaría sacar una contigo juegas por favor claro que sí mira la última fue el arcángel Janiel la paciencia que ofreces a otros es un reflejo de la paciencia con la que te tratas a ti acepta la mansedumbre en tu corazón esa fue la última que nos salió vamos a ver que nos sale ahorita vamos a ver que nos sale oye corazón cuéntanos de tu viaje Egipto padrísimo viaje una experiencia increíble cada año hago un retiro espiritual son viajes de trabajo espiritual no son viajes turísticos y hemos hecho muchísimas experiencias lindas y este año nos tocó ir a Petra ir al desierto en Jordania y luego hacer un recorrido impactante en Egipto que es un país lleno de energía pero también con sus propias vicisitudes fue un viaje que regresamos el domingo en la mañana y ha sido una experiencia llena lucidora nutridora muy bonito la verdad es que es un país con una gran carga espiritual y con muchísima sabiduría profunda no es solamente esta idea que la gente tiene de la pirámide la momia y el faraón sino una una carga ritual filosófica muy muy padre ok bueno vamos a sacar vamos a pedirle a esa esencia a esa fuente le agradecemos el día de hoy a nuestro invitado y vamos a pedirle que nos conecte con el mensajero perfecto con el mensaje preciso para esta gran comunidad que se une el día de hoy precioso padre acá no además esto de compartir me encanta ay que bonita me enchilé toda Fer dice estás lleno de opciones me encanta sí señor expansión total híjole te juro me estoy enchinando toda dice el arcángel Jofiel que sabes que es el de la inteligencia la iluminación de hecho es el día lunes dios conoce tus talentos mejor que tú dice super vamos a ver qué nos dice mira dice los pensamientos de tristeza duda y desesperación bajan tu frecuencia vibratoria cada vez que te deprimes estás negando la vida misma pues la vida que te ofrece dios se trata de opciones y todo el tiempo están frente a ti hoy renuncia a las expectativas que has impuesto hacia toda persona o situación no juzgues ningún resultado la abundancia no puede hacerse evidente mientras elijas ver a través de los ojos llenos de juicio afirma hoy me libero de todo condicionamiento que previamente haya aceptado el amor de dios me guía a mí y a todos los involucrados veo opciones en este momento y sé que está ocurriendo la mejor opción tu visión está siendo muy limitada en cuanto a lo que tú ves como un problema tienes varias opciones entre las cuales elegir y postergas tu bienestar al no tomar ninguna no dudes tanto al tomar decisiones ni te culpes si cambias de decisión todos están en el aprendizaje de confiar más en ellos mismos confía que te estamos guiando a que conozcas más de tus pasiones en la vida el arcángel Jofiel te recuerda que en cada decisión puedes respaldarte en él él más que en otras personas de las que solamente deseas deseas su aprobación confía en tu intuición me encanta me encanta me encanta me encanta y que se habrán cosas muy bonitas para todos yo creo que resume justamente lo que estamos platicando que la espiritualidad no está casada con nadie ni con nada en particular que es un derecho divino que es en realidad lo que somos es como no ver realmente y que sí como decías estamos viviendo un momento de la historia mágico en el cual se nos revela toda la información justamente para dar ese salto cuántico y ya recordar quiénes somos y recordar que estamos llenos de opciones me encanta me encanta me encantó la carta me encantó el espacio muchísimas gracias de verdad Fer algo que nos quieras decir para despedirnos hombre pues mucho agradecimiento que le deseo a cada persona a ti principalmente que todo florezca y todo se abra de la manera más bonita que sí se puede vivir una vida armoniosa sincrónica bonita resonante gozosa y feliz que podemos y que tenemos el derecho de ser espirituales y que cada uno se haga cargo de encontrar cuál es el sendero que mejor le viene a su alma y cuando lo encontremos a caminarlo con disciplina con cariño y con mucho amor qué bonito y que para ser espirituales no tengo que dejar de comer carne ni de tomar ni de bailar apretado ni nada sino que al contrario aquello que te dé esa felicidad que expandas que sea el bienestar y que lo puedas compartir con los que están contigo así es así es por supuesto oye Fer pues te mando un abrazo muy grande ya ayer ya me le di like a la página de muchas gracias con Atma con Atma y sí el kit está padrísimo pues te vamos a mandar uno ay gracias para que lo pruebes y nos digas tu opinión órale claro que sí y fíjate siempre le he dicho a mi comunidad o sea los rituales son para eso porque impactan te impactan y le metes energía y no es lo mismo nada más hacerlo así hacer todo el ritual entender por qué la vela el incienso como cada cosa tiene su significado totalmente oye pues desde el fondo de nuestro corazón y me uno a todos te damos las gracias a los que no me conocen soy Marta Sánchez Navarro Fer muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y acá están diciendo que hay aparte dos seguro yo feliz de la vida abiertísimo nada más den tiempo para que dijeran este proceso y luego nos echamos la segunda temporada que nos que te propongan sobre qué quieren y vamos con todo ok claro que sí y acá dice apóyenos con con Atma así ya ahí ven en la página y muchas gracias te mandamos un beso muy grande un abrazo y siempre me despido así Fer que les digo que seamos felices porque pues guapos guapos ya estamos eso es todo muchas gracias gracias a todos bendiciones bye bye gracias feliz miércoles bye